Y hey, que onda chicos y chicas, aquí Fox con un nuevo video de la beta de Halo Wars, estamos con Master Elliot 6, voy un poco rápido porque... Si, 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 y bueno, bueno, que onda gente guapa de YouTube, espero se encuentren bien, ya dale a la partida vato Si, ya, ya le di, ya le di A ver, a ver, pues Eh, quien voy a, quien quiere ser el Capitán Cotter o Atreus Eh, voy a aventarme con el, con el Human, supongo Eh, aunque no puedo seleccionar nada Yo Atreus O sea, no, no puedo No podemos seleccionar Oiga, eh, ahorita que estamos buscando partida, tenemos que decir que Ahí está, seleccionar comandante No mames Es una mierda, eh No, 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 o sea, ya sé que esta, esto de verdad, de plano, no, eh, terrible, eh, terrible Es, 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 esta beta está de la ñonga A muchos les está sirviendo porque vi que en mi, en mi grupo de Facebook, muchos sí pusieron O sea, como que ya estaban jugando y que ya estaban en todo Que ya son, pero ¡Oh, rebote! Este mapa es decir el Warzone original Nosotros, el Masta, el Masta sufrió Ya, perdón, es que ¿A poco? Me emocioné, sí, sí, sí Este, sí, chicos A ver, este de qué, este, este modo de qué es Dice, la ira de un g... Ah, no, dominio Los equipos luchan para capturar puntos de dominio Retén puntos, se reduce la cuenta de tickets de tus enemigos Reduce la cuenta de tickets de tus enemigos a cero para ganar Oh, ok, es como un Fortalezas, pero a la, pero a la inversa Tienes que decir Tienes, no tienes que decir tiquete Tienes que decir tiquetes Perdón, perdón, tiquetes No, tiquetes Bueno, el caso es que yo ya estoy desesperado, chicos Esta es mi primer partida y la de Fox también Pero, de verdad, ahorita son las como seis y media ¿Cuánto? ¿Una hora? Ajá, ahorita ya son como seis y media en la hora que grabamos esto Y a las cinco, Fox y yo empezamos a decir ya vamos a grabar el juego O sea, una hora y media para que me empezara a mí el juego El, 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 el juego Porque, porque digo, a mí también me dio un error Pero nada más bastó con reiniciar la consola Y ya me lo cargó en chinga Porque se trababa siempre En la parte esta de que Luego de darte las gracias por tu participación Te la metí en y luego pues ya se trababa el juego Este, o en el video tutorial O en donde sea Se trababa el maldito juego Este, y al Masta se le trabó tantas Pobrecito Más No, no, o sea Alguien por ahí revisa mi Twitter Puse un tweet Ya, o sea Mira nomás ese, ese, ese idioma Waiting for players A mí me dice cargando Ya empezó, a ver A ver Ahí está, ahí estamos Los controles son al parecer los mismos de la AM Los mismos de siempre ¿Puedo usar suministros? ¿Se puede mejorar con su cosechadura? Sí, suministros Ah, pues voy a producir suministros Sí, obviamente es lo primero que debes hacer A ver, esto que Recursos ¿Se puede mejorar? ¿Extractor aumenta? ¿Extractor aumenta? ¿Qué pedo? Yo voy a Yo voy a seguir las tácticas La verdad estoy explorando apenas el menú así Primeramente Yo también Este Entrena Unidades para luchar contra infantería Ah, ok A ver, ¿cuáles son los puntos de control que tenemos que ir a dominar? Estos de aquí A ver, yo voy a mandar a mis unidades A una Una que está aquí Una cosa que está aquí cerquita En lo que se van creando mis Produce Unidades aéreas Vehículos Ah, pues voy a unidades aéreas A ver Supongo que estos han de ser los puntos de control A ver, todos estos vatos Ah, sí, creo que aquí está Creo que aquí está A ver Yo estoy explorando Tú eres el ¿Cuáles son los puntos de control? ¿Los Estos? Pues yo no sé La verdad Ya se están movilizando mis unidades Ok Estos quieren Creo que estos eres tú Creo que este eres tú Ok Ah, madre Necesito energía Pero no sé cómo saco energía Ah, aquí está ¿Dar energía? No, ni de pedo Ok, plataforma de suministros construida Ok, creo que Creo que la cosa que tenemos que dominar Es esta del centro, eh Yo voy a mandar a mis unidades ¿A dónde están mis unidades? A ver qué A ver qué onda, ¿no? ¿Qué es esto? Presión ARB, vato Base Estructura de la base Ah, sí Sí, eso sí A ver, vato ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas construyendo ya? Yo estoy dirigiéndome Hacia ¿Ves el minimapa? Estoy dirigiéndome Hacia donde dice A, B y C A ver si esos son los puntos Que tenemos que dominar Digo, esta cosa La puedo como que construir Algo aquí Pero no sé Ah, es como otra base Ah, ok, ok, ok ¿Esto qué es? Ah, ok Voy contigo, chavo Estoy en el punto A Vamos a ayudarte ¿Y el minimapa este? El punto A Es súper difícil O al menos lo siento Que va muy rápido Es súper difícil Sí, eh Y apuntar Se vuelve Una cosa impresionante ¿Y qué? ¿A poco ya estamos capturando? Sí, 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 mira Ahí va, ahí va Al ladito dice 17% completada, ¿ves? Quédate aquí Quédate aquí ¿Por qué tengo un humo aquí Bien cabrón Que me está saliendo A mis personajes? Sí, yo también estoy notando eso ¿Qué no te está pasando eso? Sí, hacia mi base Bueno, ya nada A ver, voy a dirigirme Hacia mi base Ok, es con este otro botón Eh, este es mi base, ¿verdad? Sí, este es mi base A ver Voy a dar upgrade Estoy produciendo energía De la chingada Vale, vale Bien, bien, bien Ya lo capturamos El punto de dominio A, vato Sí, es esto Sí, es esto Voy a mover a mis unidades Hacia el punto B Aunque estoy algo débil Yo te recomiendo Que muevas tus unidades Hacia el punto C, vato Seleccionarás todas con RB Y puedes ver A qué unidades tienes Dándole hacia abajo En el D-pad Y te va a llevar directamente Ah, no, sí, sí Ok Entonces, ¿a dónde los vas a llevar? Yo hacia B ¿Ves en el minimapa Que dice A, B y C? Que el punto A ya lo tenemos Tú llévalos a C mientras Ah, sí Oye, pues estos vatos Como que O nos van a meter la ñita luego Es que Es que Es la cuestión Arriesgarse a empezar A tener puntos nosotros O dejar que O Como en este caso Pues mientras Entonces yo voy al punto C Sí, sí, sí Yo voy al punto C entonces Yo estoy aquí ya capturando La El punto B Pero por lo que va Hay más puntos C El D y el E Así que voy rápidamente Ah, y el D y el E Voy rápidamente a mi cuartel este A crear unidades Oye, si a mí me va a tocar El E Ya voy a valer Madre Está más cerca de ello Ya sé, ya sé Ok Voy a seguir dándole ¿Quieres dejar ese huevo, verdad? Mira, aquí puedo tener Marines En la base principal Voy a sacar unos cuantos Marines Ok, 7 máximo Bueno, este Captúrenlo Ah, ya está capturando Sí, yo estoy capturando El aliado ha capturado Un punto dominio B Sí, sí, sí Voy a mover mis unidades El aliado eres tú, ¿no? Sí Voy a mover mis unidades Hacia D Rápidamente Oye, güey, no está grabando ¿Qué? Oye, ¿qué? No, no es cierto No, no, no me hagas esto No, no, no Ya sufrimos mucho No, no, sí Sí está grabando Pero bueno, chicos Así es esto Como ven La interfaz es bastante parecida Lo que ya teníamos anteriormente En Halo Entonces El enemigo capturó el punto de los motos El enemigo capturó el punto B Oye, como que estos vatos Ah, no, sí El enemigo capturó el punto B Sí, sí Se están moviendo Ya se están poniendo las pilas A ver Constructora de guerra Voy a hacer Un guerrero Mientras esto Cosa pasa Déjenme ver si sí se está grabando Si lo mío se está grabando De una manera totalmente perfecta Voy a revisar mis unidades De este punto Que están atacando aquí Ah, mierda Se están atacando Ah, no Ok, están atacando el punto A Voy a dejar Ah, estamos perdiendo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo Concéntrate en defender el punto ¿En qué punto están tus unidades? No, no, no No, ni más Ya, ya, ya vi que ahí vas Ahí vas a la guerra, eh Mira nomás Sí les ganas Sí les ganas Divide a los que están A tu Hacia enfrente tuyo Para que maten esas unidades Que quedan allá Que están rezagadas O sea, tienes que dividir Las tareas Para que les sea más fácil Pero no a todas Solamente a algunas Eso, eso Te callas, ¿no? Ya, bien, bien, bien Ok Capturamos el punto de dominio Yo soy mi comandante De mi propio Este vato No, no, no ¿Qué nunca viste El juego de Ender? O sea, una cosa Impresionante A ver ¿De dónde están mis unidades Que acabo de crear? Ah, estas son Ok Yo tengo unas poquitas unidades Unos cuantos refuerzos Fortaleza Mejora la Escuadrón Grunt Ah, aquí están una chopper Viste enemigos Débiles Ataques a ellos ¿Quieres ir al punto E, vato? ¿Quieres que vayamos todos juntos Al punto E? Ah, pues es que no tengo tantas unidades Ok Entonces yo me la juego Cuántate, ¿no? Yo, sí Yo me la juego Al fin y al cabo Creo que hay unas poquitas Más aparte Ah, o sea Vas a ir Entonces yo voy contigo Es lo que te digo Pero no selecciona a todos Hay un güey Hay unos güey Bueno, los voy a dejar Ah, yo pensé Yo pensé que había cambiado Mis plataformas A plataformas pesadas Y te estaba dando puntos Estoy bien, estoy bien, Menzo Es hacia arriba La net Es hacia arriba Vale No Carajo No, Kinect No me hagas esto ahorita Por favor Vente tú pa' acá Descarta Mejora de plataforma De suministros completada Estoy mejorando Todas mis plataformas A full Para Para, pues bueno Voy a mover Voy a mover Voy a mover Yo también Ya me estoy moviendo Hacia E Mejora de plataforma De suministros completada Hacia E Impacto de martillo Muy bien, muy bien Ok Ok, ya tengo bastantes mejoras A ver, y aquí Centro de mando Mejora Desbloquea Desbloquea El nivel 2 Eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo desbloquea El nivel 2? Ok A ver, esto es una cámara de salto Apex Entonces, ¿cuál me falta? Extractor de energía Y lo tengo Ok Cosechador allá Cons de guerra Ese no lo tengo Voy a reciclar esta base Y voy a convertir en una En una de generador Oye, ¿ya enviaste a tu Yo enviaste a todos tus vatos? Ya, ya envié a todos mis vatos Unidades locales A la guerra A la guerra Y no hay nadie Sí, sí, sí Aquí en el punto E Ya lo estamos capturando Creo Ah, no, sí Pero me prefiero que no hay ni más Ok, ok, ok ¿Por qué el A anda como que brillando? Como si algo lo estuviera atacando Si no hay nada que lo está atacando Sí, en este momento Yo me preguntaba No sé si sea Porque lo atacaron Y de algún modo Quedaron como cenizas O porque es una beta O porque es una beta asquerosa O sea Una cosa terrible En fin A ver si ya con esto Me deja avanzar No, dice Produce vehículos o infantería Desbloquea nivel 2 Pero ¿cómo carajo Desbloquea nivel 2? Ah, necesito 450 de energía Para desbloquear nivel 2 Vete a la fortaleza Vaya Es que yo me quedé con la idea De Halo Wars De Halo Wars 1 De que cada generador Te daba un puntito Y ese puntito nunca se bajaba Y por lo que veo Es energía Y la energía se va recargando Periódicamente Ahí al ladito del A ver, vente Ya vamos a atacar a sus bases Ya vamos a matarlo ¿Quieres matarlo? Así como vamos Ya tenemos el punto Eh, bato A ver Nos reunimos ¿En dónde nos reunimos? No tiene nada ¿En dónde? ¿En A? ¿Te parece? Pues aquí ando Mira, no ando aquí Checa Sí, ya Ando en esta base Que deberían de tener A ver, ahí voy Pero no tienen Ahí voy Espérame ahí Espérame ahí No, no, no No muevas tus unidades de ahí Ya casi llegamos Estamos justo atrás de ti A ver Voy a capturar esta cosa De que me va a dar energía Entonces si me disculpas Sí, yo también De hecho Tengo otra base aquí Que no la estoy usando Así que voy a Emplearla ahorita mismo Además voy a hacer una base Chingue su madre Pues sí, digo ¿Qué tiene, no? No la usan ellos No, no, no Ok Es un país libre, ¿no? Es un país libre Por supuesto Ah, y ahora ya tengo Una ciudadela Ah, y ahora ya puedo Construir mejores cosas Como un aturdimiento Con martillo Vale, vale Ok, ok Es como un Rise of Legends Una cosa muy buena Que estoy viendo En este preciso instante O escuchando Es que está en español El juego está totalmente En español Y eso que es beta Ah, sí, 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 sí Sí, eso sí Ok, pues entonces Este Pues vamos a atacar ya Con todo lo que tenemos Sí, sí, sí Unidades locales Ah, bueno Deja checos Si aquí hay algo Que no Creo Ya que no nos están atacando No, no Pues es que ¿Atacamos a cuál? ¿Al de la izquierda O al de la derecha? Es que son dos Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Vale, vale, vale Venga, vamos izquierda A ver, tú atacas por enfrente Yo voy a atacar por detrás Mejora completada Vamos a llegar por ningún lado A ver, primero a las unidades Yo ataco a las unidades Ah, estos van Primero Sí, dale Tú, dale Tú, dale Vamos Denles con Tokio No dejen que se les acerque Ah, estos vatos No las están pelando A mí me están dando con todo, eh Es que tú eres tú Más o menos Más o menos Tienes toda la razón Que al chile eres medio No, y es que Mira, aparte dice tú Oye, algo que estoy notando Es que los frames Hay un Hay un bajón terrible, eh Hay un bajón en los frames Y eso está medio mal Bueno, es Pero bueno, es beta Esto en realidad ya pasaba Desde el Halo Wars 1, eh Así que Tampoco es que te alarmes tanto No puedo atacar desde arriba Así como La música está bien Sí, la música está bien Solo que un poco fuerte Me gustaría bajarla Pero No, no se puede Aún es una Creo que está Creo que está bajita Ya, más enemiga destruida Bueno, ya destruimos Una base Vamos, vamos Vamos por el otro Vamos por otra A las torretas Yo ataco a la torreta de la Ya renunció, ¿no? ¿Ya se mató? ¿Se suicidó? Ah, pues ya ganamos Hasta aquí el video de hoy Sí, sí, sí O sea, caray, ¿no? Pero no nos da la victoria Porque Porque pues Es una beta, ¿no? Y el juego está todo mal hecho Ah, no A lo mejor aún tiene unidades A lo mejor aún tiene unidades en el mapa Por E Por E En la base Arriba Arriba, arriba A ver, a ver Yo no estoy viendo nada Aquí Arriba del punto de control E No, ahí está vacío Bueno, yo noto que está vacío Ah, bueno, es que Es que Ahí está, victoria Ah, no, pues ya Ya ganamos, ya Muy bien Oye, qué pendejada O sea, qué fácil, ¿no? O sea, creo que se nota Que la gente aquí Está muy, muy no ¿No? Mira, puntos capturados Uno O sea, el tipo ese El G-Monkey De plano no hizo nada, ¿eh? Nada de nada Nada, nada, ¿eh? No está bien Mejor para nosotros Mejor para nosotros Voy a darle Volver al menú principal Igual Ah, hago publicidad Papu Sí, sí, sí Yo voy a comprar la Ultimate Edition Papu La verdad es que sí, ¿eh? No sé Yo no sé Mi plan era Me tiene que convencer más este juego Sí, bueno, sí Es la primera partida Pero bueno La primera partida ganada Para la clasificación Estuvo bastante bien Duramos 12 minutos la partida ¿No estuvo mal? Sí, está bien Está bien Está correcto Está correcto Para todos los que hayan Este Probado este juego Pongan en los comentarios Tanto de mi video Como el del video de Masta ¿Qué les pareció la beta? Exactamente Exactamente Y si ustedes también tuvieron errores Eso es lo más importante Si tuvieron errores Está medio cabrón Ajá ¿Y qué les pareció? ¿Qué tal fue su primera partida? Si fue así de fácil como la nuestra O O eran del otro equipo La no le dieron violín O sea, en nuestro caso O eran los del otro equipo Exactamente O eran los del otro equipo Pero bueno Este Algo que quieras decir Masta Que la verdad estoy Bastante hypeado con este juego Sé que la beta Tiene muchos errores Y lamento que sea así O sea, de verdad Me cago en la leche, tío Pero Madre mía, Willy Madre mía, Willy Pero bueno Esperemos que esto se resuelva Que todo vaya mucho mejor A partir de ahora En la beta Y Y esperemos Algo que de verdad Espero es que no En el juego final Por favor No quiero tirones No quiero esos tirones De frames Porque Eso ya Puntos Puntos para abajo No, no, no Es que Lamentablemente Desde el Halo Wars Original El primerito También tenía esos bajones Y era terrible Y no me lo explico No, no, no Era terrible Y no me lo explico Porque hay juegos Muchísimo más Hostia, currados Sí, sí, sí Warcraft Ajá O sea, están más currados Están más colones Warcraft en el espacio En las gráficas Ajá, exactamente Y no dan esos tirones Como es Pero bueno Esperemos que Como esto es una beta No me puedo quejar de eso Todavía Aunque La beta de Halo 5 No tenía esos tirones Eso sí Pero bueno La beta de Halo 5 No tenía esos tirones Pero bueno Ahí lo dejamos en la mesa Sí, sí, sí No sé No, no, no Vamos a poner a discutir aquí Me gustó Me gustó Es Halo Wars 1 Es, es Sí, la verdad es que Es Halo Wars 1 Es una reedición de Halo Wars Lo que cambiaría es la campaña Y los personajes Y la interfaz Y todo Pero Esperemos que me jode Pero Es que Sí, esperamos que Que esté bien Pero está divertido Nosotros seguiremos jugando Espero que ustedes también sigan jugando Ya saben que mi nombre es Fox Y yo soy el Masta Y el tuyo es Y nos Y nos Vamos ¿Cómo digo yo? Ya se me olvidó Y nos vemos Y nos vemos En el próximo Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Adiós 6 fuera 6 fuera Y nos vemos